Jotibip en la red presenta ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, después de mucho tiempo retornamos con todo ¿Qué tal mi gente? Renovado por supuesto, hoy vamos a empezar esta nota muy importante que es para todos ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las expectativas de la inauguración del nuevo WAC? Me parece una buena alternativa nuevamente volverlo a poner Estoy esperando la inauguración, ¿cómo le está yendo el negocio? Sí, bien, un buen negocio está Licenciada, cuéntenos hoy de qué se trata esta pequeña feria Muy buenas tardes, les doy la bienvenida al distrito de Moche Como pueden ver, hoy estamos en las previas a la inauguración del nuevo WAC erótico Le invitamos a los turistas locales, nacionales e internacionales a que vengan a conocer nuestro distrito de Moche Vamos a conocer juntos, que han preparado hoy día precisamente a minutos nada más de la inauguración del nuevo WAC de la fertilidad Acompáñanos Muy representativos la iconografía Moche que siempre está presente en estos WAC como se pueden observar El famoso WAC retrato de la cultura Moche, el guerrero Moche, la fauna, flora y unos famosos WAC eróticos, ¿no? Nos dicen los horarios más o menos como para que la gente conozca, va a ser siempre Los horarios están establecidos a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Los pueden encontrar aquí en el sector Santa Rosa en la entrada de la campiña de Moche ¿Qué nos ofrece Moche hoy? Buenas tardes, mire, en esta feria artesanal tenemos todo tipo de productos Tenemos cerámicas, tenemos frizos, moches, ajá, ese es un llavero con la representación y cultura que tenemos aquí al lado, ¿no? Que es el guapo erótico Mochica Tenemos el llaverito, también lo tenemos acá, mira Bueno, antes nuestros antepasados moches servían el líquido y como castigo El mochica tenía que tomarlo por este lado, ¿no? Ah, interesante, vamos a seguir compartiendo Buenas tardes, ¿qué es lo que nos puede mostrar hoy en esta feria? Ferias a la inauguración del nuevo WACO Buenas tardes, bueno, nosotros representamos acá todo lo que es artesanalmente mocha a través de un chocolate Artesanalmente, todo a base de puro chocolate Todo es a base de chocolate, vamos a enfocar, ¿este también es de chocolate? ¡No! ¡Dios! Aquel o aquella que quiera, puede ser para el día de la morra, regalar un chocolate, ¿no? Claro que sí Buena idea sería, ¿no? Claro que sí, eso es, nosotros nos mandamos, nos mandan a pedir y nosotros lo hacemos así En el tamaño más grande como tú quieras ¡No! De todos los tamaños, usted puede mandar a preparar de chocolate ¿Qué están esperando en este momento? ¿La inauguración para ser testigos de lo que se ha preparado? Este año con yapa Esta vez ha venido con yapa, imagínate Estás en espera de la inauguración Sí, sobre todo, estamos ya, dijeron que era a las 6, pero estamos esperando Está pasando el tiempo, Dios mío Sí, ¿qué está pasando? Yo me está dando hambre ya más bien Dios mío, dime Son de Santa Rosa, son de Moche Sí, somos viruñeros y estamos viendo a visitar cómo es la cultura de Moche, la verdad muy buena Y ahora viene con una réplica Sí, sobre todo ahorita es muy grande, ¿no? Está la inauguración de Mi Tátara 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 Bueno Está la inauguración de esa parte Ahí está Ahí está Muy bien Hoy estamos con quién Hoy estamos con el hombre araña, Spiderman Visita mi página Iron Man Show Trujillo Para todas las fiestas, eventos infantiles Cuídate mucho, chicos Ahí está Una fotito con él, pues Hay que posar ¿Cómo es la cosa? Hay que... ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!